Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En el día de hoy vengo a traerte una hermosa oración a la Virgen de Guadalupe, que te ayudará a protegerte de cualquier mal, peligro o robo. Esta oración a la Virgen de Guadalupe puedes realizarla durante cualquier hora del día. Realízala también cualquier día de la semana. Sin embargo, realízala con fe para que ella te proteja a ti y a los tuyos de todos los peligros, accidentes, robos y tragedias. Así que, ¡vamos con la oración! ¡Oh, Madre mía de Guadalupe! Mi Señora Santísima, de corazón puro, de tez morena y alma resplandeciente. Escucha mi súplica, Madre mía. Ven en mi auxilio en este momento, porque sé que tú puedes traer tranquilidad y paz a mi vida. No me dejes sin tu ayuda, Madre querida. Te pido que me protejas de cualquier mal, que tu manto me cubra de cualquier peligro, de todo robo, de todo accidente, de las enfermedades y de las traiciones. Ayúdame y auxíliame en mis necesidades. No me dejes sin tu luz, Madre querida. Permite que la luz de tus estrellas me guíen en mis caminos, que mis pasos no tropiecen con piedra alguna. Te pido que me protejas a mí, así como también a mi familia, para que no nos alcance ningún mal, ningún peligro, ninguna tragedia. A ti te lo encargo, mi Madre bendita. Sé que tu corazón desborda de piedad y amor por todos nosotros. Por eso te lo pido a ti, con estos rezos del corazón. Bendita Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Oh, Madre mía de Guadalupe, mi Señora Santísima de corazón puro, de tez morena y alma resplandeciente, escucha mi súplica, Madre mía. Ven en mi auxilio en este momento, porque sé que tú puedes traer tranquilidad y paz a mi vida. No me dejes sin tu ayuda, Madre querida. Te pido que me protejas de cualquier mal, que tu manto me cubra de cualquier peligro, de todo robo, de todo accidente, de las enfermedades y de las traiciones. Ayúdame y auxíliame en mis necesidades. No me dejes sin tu luz, Madre querida. Permite que la luz de tus estrellas me guíen en mis caminos, que mis pasos no tropiecen con piedra alguna. Te pido que me protejas a mí, así como también a mi familia, para que no nos alcance ningún mal, ningún peligro, ninguna tragedia. A ti te lo encargo, mi Madre bendita. Sé que tu corazón desborda de piedad y amor por todos nosotros. Por eso te lo pido a ti, con estos rezos del corazón. Bendita Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Oh, Madre mía de Guadalupe, mi Señora Santísima, de corazón puro, de tez morena y alma resplandeciente, escucha mi súplica, Madre mía. Ven en mi auxilio en este momento, porque sé que tú puedes traer tranquilidad y paz a mi vida. No me dejes sin tu ayuda, Madre querida. Te pido que me protejas de cualquier mal, que tu manto me cubra de cualquier peligro, de todo robo, de todo accidente, de las enfermedades y de las traiciones. Ayúdame y auxíliame en mis necesidades. No me dejes sin tu luz, Madre querida. Permite que la luz de tus estrellas me guíen en mis caminos, que mis pasos no tropiecen con piedra alguna. Te pido que me protejas a mí, así como también a mi familia, para que no nos alcance ningún mal, ningún peligro, ninguna tragedia. A ti te lo encargo, mi Madre bendita. Sé que tu corazón desborda de piedad y amor por todos nosotros. Por eso te lo pido a ti, con estos rezos del corazón. Bendita Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Oh, Madre mía de Guadalupe, mi Señora Santísima, de corazón puro, de tez morena y alma resplandeciente, escucha mi súplica, Madre mía. Ven en mi auxilio en este momento, porque sé que tú puedes traer tranquilidad y paz a mi vida. No me dejes sin tu ayuda, Madre querida. Te pido que me protejas de cualquier mal, que tu manto me cubra de cualquier peligro, de todo robo, de todo accidente, de las enfermedades y de las traiciones. Ayúdame y auxíliame en mis necesidades. No me dejes sin tu luz, Madre querida. Permite que la luz de tus estrellas me guíen en mis caminos, que mis pasos no tropiecen con piedra alguna. Te pido que me protejas a mí, así como también a mi familia, para que no nos alcance ningún mal, ningún peligro, ninguna tragedia. A ti te lo encargo, mi Madre bendita. Sé que tu corazón desborda de piedad y amor por todos nosotros. Por eso te lo pido a ti, con estos rezos del corazón. Bendita Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. Amén.